¡Luchas gracias! Me están gustando las luchas y estamos ganando, pero en este día vamos a mejorar las luchas y el tema posterior. Digo, cuando iniciaba Lucha Capital tenías apenas tres días de haber regresado a la que era muchísima. Hoy te llevas a un campeonato, que hay que decirlo, se está volviendo importante. Claro, claro que sí. Es mi segunda temporada en la que estoy presente. Debe ser una lesión. No fue nada fácil. Me ganaron la primera participación en la escuela. No me recuerdo que en esta participación nos toca llevarnos el cinturón. Me siento muy contento. Gracias por todo el apoyo de mi familia, de mi familia, de todos los que vieron atrás de mí. Y me ganaron mi lesión para seguir adelante, para levantarme y ocupar mi lesión con motivación. Y creo que aquí se ve reflejado. ¿Me permite especular un poco? El año pasado el ganador fue Laredo Key. Ahora tú eres el ganador. Se confirma que habrá una tercera temporada de Lucha Capital. ¿Te gustaría enfrentarse a Laredo para campeonato? Sí, un grande del aire. Un gran compañero, un gran ser humano. ¿Por qué no? Un enfrentamiento de mano a mano. Ustedes vieron que hemos dado igual buenas luchas. Creo que la mejor del año. Creo que la mejor del año. De la carrera, creo que la mejor. Me encantaría, me encantaría una revancha o una lucha por el campeonato. Bueno, todos los que estás en la ciudad haciendo. Quiero que quieran todas las posibilidades. Yo no me considero, todos ustedes, todo este luchas cívico me han nombrado así. Y la verdad se les agradezco. No saben cuánto me han prestado para llegar hasta acá. Se siente muy, muy padre. El hombre, como muchos otros, voy a regresar, llevar por una copa, llevarse un campeonato y con el vikingo. Me gusta contestar preseas y una o dos. Por pecado, además, esta noche, porque en el Rappechat, tuviste que enfrentarte a Psycho Clown, a Pagano, a Carta Brava de Lurio. ¿Qué te dijo al final Psycho Clown? ¿Qué se presentó? Claro que sí. Grandes luchadores, de verdad. Grandes luchadores. Psycho me dijo que me siga echando muchas ganas y que también tenga una figura de esa talla. La verdad, se sintió muy padre. Se vio súper motivado. A pesar de que ganar o perdiera, yo iba a dejar el buen accidente. Si no, a mí, por cierto, a mí va a partir de ese año y nos llevamos esta presión. Quiero llegar sin hacer mucho ruido. Has estado picando piedras, justamente, esas lágrimas son por lo mismo de un dupletedor que ha venido desde abajo. Y el día de hoy, pues, yo creo que el reconocimiento mayor no solamente es el campeonato, sino que realmente es el reconocimiento del público. Claro, claro que sí. El equipo del vikingo, todos ustedes saben, llegó de la llave a la gloria. Era un gran compañero, una visoría que hicieron. Nada me han regalado, todo me lo han dado con el fútbol, con mi esfuerzo, con mi dedicación en el gimnasio. Y de verdad, créeme, créeme, que apenas regresé a Sport Performance, donde fue la visoría de la llave a la gloria. Y no sabes qué bonito recuerdo se siente llegar nuevamente ahí y después de tres años, saber que de ahí saliste y llegar acá y ganarse este campeonato, me parece que se siente muy, muy padre. Pues este año que viene, igual me gustan y muchas gracias para seguir completando la experiencia. No estás ni de cerca en el pináculo de tu carrera, pero si hubiera que mirar atrás y decirle algo, que el hijo del vikingo le diga algo al vikingo, ¿qué le diría? Que se puede más, que se puede más y que siga, no sé, una pregunta, que siga entrenando, que siga preparando más. Porque con este campeonato, yo creo que se vienen rivales más pesados, más pesados que estábamos. Yo creo que ya se vienen luchadores de otro nivel y de verdad me tengo que preparar más. No sé si yo le diría, porque todo lo que nos estábamos agrando, siguió diseñando la vikingo, es que va a lograr mucho más y que va a cumplir todo ese tema. Una cosa más, en el panorama actual de Triple A, pues hay nuevos nombres, hay nuevas caras, justamente con María Reyes le presentó un Dragon League, que el campeonato actual de Triple A, que el campeonato lo tiene que ni un medal. ¿Está ya el hijo del vikingo para pensar en esos rivales? Claro, claro que sí, son muy grandes rivales, son muy buenos luchadores, todo lleva un proceso y hay que irnos preparando. Vamos a ir escalando poco a poco, yo creo que este fue un escalón más. Yo creo que el año que viene, el primero de hoy, nos van a dar una oportunidad, pero yo voy a pedir una oportunidad en mi casa Triple A, para que sea por el campeonato, o por una lucha mano a mano, a un Dragon League. ¿A quién le dictaste? Este campeonato se lo dijo a toda mi familia, a mi pareja, que no creo que nos tuvieron la poniendo siempre. Este campeonato es como la familia, retirándome muchísimo día a día, y no pudieron venir mis papás de nivel de Cueva, tuvieron cosas que hacer, no pudieron estar con la oloradora y no era mucho más importante ganar. Perdidas y otros, perdidas podría estar aquí con el equipo por el equipo, con su hijo, entregarlo todo y que piense lo que le han hecho. Quien y Kingo, por tu forma de lucha arriba del cuadrilátero, hoy vemos que te encuentras de una u otra manera lastimado, ¿qué decisión es más complicada tomar, el seguir justamente en esta, ahorita que estás tomando la justicia de tu carrera, o el parar justamente para recuperarte al cien por ciento? Más que nada cuidarse, cuando Puma quien me hizo esa llave fue el culminante, estaba a punto de decir, ya si yo creo que no llega Taurus a romper, me hubiera rendido, la verdad creo que sentía muy muy feo, me duele aún, tengo un poco de piquetes en movilamentos, pero créeme que el amor que un luchador le tiene a este bonito deporte que se llama lucha libre, que rompe más de mil barreras, imagínate, está reaccionado, y luego con todo el apoyo de la publica, creeme que te motiva a levantarte, ahorita por el momento me voy a seguir cuidando, voy a seguir en mis terapias para seguir dándoles un buen trabajo arriba del rey y sigan el gusto de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.